Muchas gracias a Automativa por enviarme este juego y hacer posible esa reseña Ahora nos llega un juego de plataformas independiente estilo retro Con artes en pixales y mundo de plataformas Solo que la diferencia es que estamos en un musical muy divertido Es la historia de la princesa desaparecida Que debe ser rescatada de un villano que se la ha llevado a algún castillo Nuestro héroe deberá viajar por mundos variados Igualmente tenemos corazones en forma de vida Plataformas que se mueven de forma vertical y horizontal Y para obtenerlos también podremos juntar monedas El juego es muy fácil de entender Pues tiene muchos elementos típicos del género en 2D Sin embargo la gran diferencia es que nuestro héroe en su camino Será como un trovador que canta sus propias hazañas De hecho nada continuamente es lo que uno está haciendo Lo que hace de la aventura algo sumamente original y muy entretenido Las canciones tienen mucho humor y algo de ironía Y la actuación de voz en muchos casos no es entonada Lo cual es a propósito para agregar el toque de comedia De hecho el juego es desarrollado por los comediantes brasileños Castro Baudrés Lo que brinda originalmente a todo este mundo de fantasía y peligros Además de rompecabezas, artículos especiales, batallas épicas y todo lo que un videojuego necesita El título además tiene una buena lista de skins para cambiar la apariencia de nuestro personaje El apartado gráfico es muy aventivo Con tonos ideales para la aventura y una serie de escenarios espectaculares Actualmente está disponible en Steam donde hicimos la reseña Está disponible en español, inglés y portugués Además por si desean jugarlo hay un demo disponible sin duda muy recomendado Bueno espero que les haya gustado el video Cualquier duda o sugerencia no nos den en Steam Con gusto te ayudaré Contacte al servicio de soporte técnico de SOS ONE y SOS 360 Al número 018002660068 No olviden suscribirse, darle like, compartan Recuerden activar la campana para que les avise cuando suba un nuevo video Se despide ¿Su amigo? Consínalo los juegos Hasta luego